El buggy Landrash Stadium posee un ligero chasis de tracción trasera con el motor en medio. Está especialmente diseñado para los saltos y baches del Landrash. Hace falta habilidad para sacar partido a este buggy con motor de altas revoluciones. Hace falta habilidad para sacar partido a este buggy. Hace falta habilidad para sacar partido a este buggy. ¡Gracias! 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 ¡Ha sido increíble! ¡Tienes que enseñárselo al mundo! ¡Ponlo en YouTube! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!